cielo de hoy un tanto viste como bling y bling y no este la luna está a los dos grados del signo de capricornio que es la luna de tierra que es la luna de los logros que la luna del éxito en la luna de la concreción de llegar a tener contacto con las figuras de autoridad también nada que vos no puedas este ningún objetivo nos va a quedar como hay como en el tintero el día de hoy para vos aries el día de hoy es contacto con el objetivo capaz que planificación estaría bueno que planificar a su objetivo a dónde querés ir a dónde querés llegar a por para dónde estás yendo es súper importante exactamente dentro de un mes o sea el 17 de diciembre saturno y la luna va a estar entrando al signo de acuario entonces tenemos que estar nos queda un mes para ese cambio tan importante hace dos años y medio que venimos vivenciando esta esta alunación y hace 29 que saturno no visita el signo de acuario entonces tenemos que estar en contacto con eso hay que despertar hay que darse cuenta que nos enseñó este 2020 es fundamental y bueno ya vos te pone en contacto con todos los objetivos mañana te lleva al mismo lugar mañana siguen capricornio seguís contactando con el poder seguir contactando con la autoridad de repente es un buen momento para decir si verdaderamente estás trabajando de lo que querés o querés trabajar de otra cosa algo tan simple como eso estoy haciendo trabajo que quiero realmente esto no me gusta y estoy haciendo esto porque me parece que lo único que puedo hacer está bueno darnos cuenta que podemos hacer otras cosas y podría probar tauro avance lo profesional esta alunación y esta disposición del cielo te ayuda a crecer profesionalmente gran revolución personal la de hoy yo gran revolución hoy tenés un día con intensos movimientos personales mañana seguís creciendo lo profesional de repente te llama otra persona abris otra portita viste como que vas como de a poquito avanzando avanzando pero vas bien o sea que disfruta lo que vas logrando vamos con chemis en momento de transformación pero también es un gran momento para la sanación de todo lo que es el pasado sano el pasado suelto tengo que pensar que ya queda tan poco para terminar este 2020 primero que nada agradecerlos con todos sus terrores y con todos sus temores agradecerlo y poderlo soltar no es como eso agradezco todo el aprendizaje todo lo que aprendí a través del dolor o a través del sufrimiento o a través de lo que haya sido tras del miedo sobre todo no es como bueno a lo agradezco y así si lo puedo soltar porque entendí el mensaje mañana más de lo mismo te pones en contacto con personas que te hacen recordar el pasado y sobre todo poderlo sanar sanar el pasado pasar saltar sin mochilas pesadas eso es fundamental vamos con cáncer este es el momento del contacto con la pareja el momento el momento del contacto también con los socios con las personas que te rodean estate en contacto con esa gente que vas por muy buen camino mañana seguramente se te dé esa posibilidad de asociarte con quien necesita verdaderamente a veces que vamos por la vida haciendo contactos que no nos aportan nada seguramente entró y mañana te encuentres con personas que son afines no que piensan o sienten igual que vos así puedes avanzar el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides vamos con leo este es un momento donde la salud te puede jugar una mala pasada por lo tanto te cuidas y extremas los cuidados para cuidarte no te importa lo que te digan los demás nada vos te cuidas porque es momento donde la energía está muy baja y donde bueno podemos este tener algún este quebranto de salud o sea que bueno manténete en eso mañana mañana es un día donde yo diría que armes la agenda temprano no es como que digas bueno voy a hacer esto voy a hacer esto otro que voy a hacer bueno lo que vas a hacer y poner un orden de prioridad porque seguramente no te dé el tiempo para hacer todas las cosas que tenés que hacer y las podés repartir para pasado como quien dice vamos con virgo momento creativo momento de ensueño momento romántico todos los contactos que haces hoy son muy muy interesantes muy productivos y no sólo productivos hoy sino también productivos a futuro o sea que contacta con gente nueva mañana puede aparecer una morca para los solteros del signo puede quien te dice aparecer algo que te guste y bueno y ahí se genera una relación y se terminó la soltería vamos con libra este es el momento de contactar con lo territorial con la familia con los espacios buen momento para limpiar la casa ordenarla sacar todo ahora no se viene ya dentro de poco dentro de un mes exacto este exacto no porque es el 21 en el verano entonces capaz que ya mirar cuál es la ropa que no vamos a usar está bueno eso el el liberar espacio no liberar espacio aunque no vayamos a comprar otra ropa es como esto ya sé que no lo voy a usar entonces no acumulo porque acumulo cosas que no uso y eso no está bueno entonces dejó suelto y chao mañana ordenada acomoda recicla este pinta alguna cosa de repente tenés esa canilla que está goteando hace no sé cuánto eso es energía es liquidez que se va entonces no se pueden tener canillas goteando espejos rotos bombitas quemadas enchufes reparados así todo mal esos cables todo enchufados todo no eso no eso eso gasta una energía no por la energía eléctrica que además también pero gasta mucha energía de la casa y vos la casa la tenés que tener como asociada a vos para poder avanzar entonces arregla todo lo que encuentres roto y lo que no tenga posibilidad de ser reparado lo descartás si hay o sea posibilidad de descartarlo lo descartás vamos con escorpio el momento de la comunicación gran momento para hablar para llegar al otro de un lugar bueno si tenés un emprendimiento es el mejor momento para hacer crecer tu emprendimiento para promocionar tu entre tu emprendimiento mañana sigue siendo la luna de la comunicación pero también del aprendizaje y de la enseñanza capaz que querés aprender algo nuevo o te animás a enseñar algo también podría ser el ponerte a enseñar algo podría llegar a ser también una buena opción 0 9 4 0 27 9 9 2 ese es el número 0 9 4 0 27 9 9 2 ese es el libro el número del libro si querés encargarlo también para poder encargar o reservar mejor y mejor dicho el cuaderno de trabajo sabés que está en todas las librerías y también estamos el 28 teniendo un taller de astrología nos vemos más tarde que esté nos vemos más tarde no vamos a un corte y volvemos bueno la luna en capricornio como te dije qué es lo que querés querés algo deseas algo bueno planteatelo el día de hoy porque a veces ni siquiera nos animamos a desear algo o a querer algo estamos como en esa rutina siempre lo mismo más de lo mismo igual ayer igual la mañana vos sos el que puede cambiar eso entonces pues de repente podés empezar con pretender algo que querés que puedes pretender si yo no pretendo la vida no me sorprende no es como un poco así yo ando por la vida pensando que siempre voy a ser igual que siempre voy a ser lo mismo que todo es lo mismo no animate a soñar si vos te animás a soñar seguramente logres tu objetivo sagitario hoy esta es tu luna de la plata por lo tanto cualquiera de las simpatías de la economía de la plata la puedes hacer si tenés el libro magia búscate ahí una piedra un color una moneda lo que sea pero hace contacto con la opulencia o si no simple la visualización como les digo siempre que sólo podemos hacer hoy los 12 no es la visualización creativa de una situación de opulencia recreo en mi cabeza un momento donde yo sentí que estaba con dinero que estaba bien y me parece que es ahora entonces lo recreo el cuerpo todo genera y observa eso observa cómo el cuerpo cambia cuando recreo una situación que me dio mucha alegría no sé si días que vas al cajero está toda la plata o no sé tenés la billetera llena algo eso cambia nuestra vibración y después como que el universo nos manda o sea que vos hace me caso hace algo de eso mañana lo mismo vas a tener la misma oportunidad mañana la luna va a seguir en capricornio por lo tanto podés seguir trabajando con tu economía también con la bonanza no con los momentos placenteros también con aquellas cosas que me dan placer a través del cocinar a través de las cosas buenas que puedo tener no desde el tener porque es la casa segunda es la casa de tauro que es el tener lo que tengo y lo que me sostiene también capricornio la luna te está visitando te da energía de comienzo energía del principio ahí es cuando vos empezás a funcionar y bueno y te permite dar este primer paso recordá que esta es la penúltima luna que te va a visitar antes de dejarte porque la luna la próxima vez que te visite ya se lleva a saturno para acuario entonces aprovecha desde el día de hoy como estos estos 28 días ir planificando día a día qué querés hacer porque tu regente saturno que es muy importante para todos pero especialmente para vos estuvo dos años y medio visitándote y ahora el mes próximo te abandona deja tu lugar y se va para acuario entonces la energía se va a sentir aprovecha planificarla mañana seguís con la primera que seguís con la luna en tu signo seguís dando el primer paso seguís con la capacidad de seguir avanzando o sea que aprovecha el avance acuario estamos en un momento donde la evaluación es lo más importante la introspección el análisis ver observar y no hacer no es no hacer nada es por ejemplo no firmo no tomo una decisión no le digo algo a alguien que sea trascendente porque lo que digas queda es un poco así como bueno se acepta esto y así es y de repente no lo estás diciendo con la emoción apropiada mañana seguimos igual la misma luna cuídate especialmente de tus enemigos ocultos que nuestros enemigos ocultos muchas veces somos nosotros mismos intentando evadir determinadas cosas por eso bueno cuidado con eso vamos con piscis este es el gran momento el momento de analizar tu vida el momento de darte cuenta si quieres hacer cambios el momento de hacer cambios y el momento de revelar de relevar revelarte relevarte revelarte se me había trancado la neurona este poder revelar y realmente esto va a generar transformación y cambio mañana seguís por el cambio seguís haciendo cosas diferentes y sobre todo tener contacto con eso no el querer hacer algo diferente para lograr un resultado diferente si vos logras un resultado diferente está mucho mejor porque es lo que estás buscando bueno nos vamos te recuerdo el teléfono 094 027 992 nos que podamos lo conozco en el cuidado del vuelo a una reserva de la